Son 8 y 20 de la mañana y nosotros estamos metidas en este bosque hermosísimo desde ayer a las 2 de la tarde. Dormimos en el bosque en la selva tucumana. Agarramos alguna curva de las piedritas que no correspondían y nos fuimos a la reverenda c*** de la lora. Y acá estamos, esperando que alguien nos rescate. Y no saben la cantidad de cosas que pasamos. Estamos lastimadas por todos lados. Las rodillas, los codos. Así que chicos, Dios quiera que alguien mande este maravilloso mensaje y nos vengan a rescatar. Porque queremos volver. Estamos cagadas de frío. Agradecidas de que hayamos pasado lo que pasamos porque lo pasamos bien. Pero ya está. No es para repetir. Así que bueno, los amamos. A todos. Exactamente. Los amamos. ¿Cómo se les ocurrió grabar el video? El famoso video. Soy de mandarle esas cosas a mis hijos hoy y hacer eso. Y estoy muy comunicada siempre con ellos. Y se me ocurrió simplemente que si en algún momento teníamos señal en algún lugar, ese video ellos lo iban a poder ver solamente para que vean que estábamos perdidas, pero estábamos bien. Desde el domingo a las once y media de la mañana no tuvimos más señal. No hay señal. No hay forma de mandar una señal a nadie. Hicimos llamar a 9-11. Hicimos un montón de cosas para ver si... Ni siquiera a 9-11. Sí. Nochecita volví a ver las luces. Empecé a gritar y por primera vez sentí una voz masculina. Pensé que lo estaba alucinando porque tuvimos alucinaciones. Entonces grité, estás ahí cuando escuché el sí. Ahí nos abrazamos y nos pusimos a llorar. La primera vez. La primera vez que lloramos. Todo se hizo en esta situación para que saliéramos adelante. El tema de la temperatura, del clima. El olvidarse la yerba. El olvidarnos la yerba. El que ella haya sacado una foto a la patente que no es común que se haga. Pasaron un montón de cosas que en otras circunstancias no suceden. Que no me va a alcanzar la vida para agradecerle a esas cuatro personas que nos vinieron a rescatar. Les debo mi vida. Y el saber que existen esas personas maravillosas están. Y eso me alienta a pensar que, bueno, no está tan mal todo.